Un total de 23 personas fueron capturadas en recientes planes operativos ejecutados por agentes policiales en Chinandega. Por el delito de robo en las diferentes modalidades, se recuperó varios artículos. Cristian Lorenzo Parrales Carrasco, a estos delincuentes se le ocupó un revólver calibre 38, dos motocicletas, dos cascos protectores y un teléfono celular. Escarle Vanessa Montiel, municipio del Viejo, Aurelio Domingo Vargas Castro, municipio de Chichigalpa, Wilford Antonio Moreno Juárez. Donald Fernando Santana Díaz, a este delincuente se le ocupó una bicicleta, dinero en efectivo. Preso por delito de robo con fuerza, municipio del Viejo. Jainer Antonio Montiel, a este delincuente se le ocuparon tres motocicletas. Preso por delito de robo con fuerza, municipio de Corinto. Jeffrey Axel Tijerino Berrillo, a este delincuente se le ocupó una mochila y dinero en efectivo. La Policía Nacional logró la detención de personas involucradas en delitos de abastecimiento de droga, lesiones, violación y falsificación de documentos. Alfredo Antonio Rivera Tijerino, a este delincuente se le ocuparon 32 piedras de crack, dinero producto de la venta de droga. Franklin Rafael Caballero García, Chinandega, Wilber Eduardo Martínez Cruz. A estos delincuentes se le ocuparon 21 gramos de piedras de crack, 157 gramos de marihuana y un arma artesanal apta para el disparo. Tres presos por delito de falsificación material, municipio de Chinandega. Katherine Ester, Torre Alemán, Carlos Alberto Ramírez Arroyo, José Manuel Briseño Padilla. A través de retenes se realizan planes operativos en las carreteras. Para prevenir la accidentalidad con muertos y lesionados, estamos montando también planes especiales los fines de semana dirigidos para los motorizados, para infreccionar a aquellos que violentan la ley, ocupación de vehículos que respetan la ley de tránsito. Les informó Concepción Pozo.